El nombre del señor Gilberto Santa Rosa El tema se llama Las Danzas de Marilados Dedicados a este evento para el sonido de la fidelidad Para mi compadre chiquimite, sonido de champacú Que ahora sí se dejó venir a simoniar en esta noche Vamos a hablar Marilados Ahí está presente Para Patrino Santa Enamorate bailando conmigo Enam delicate Enamorate bailando Enamorate bailando Enamórate contigo Enamórate contigo Yo sé que es tanto abrazado No son los mejores del mundo, pero son los derrumbos Vamos a sentirlo Me sienten el sabor Mi nombre de niños en Colombia La música nos lleve Esta casada, gracias por su salud Mi nombre nos lleve Mi calor en Colombia Está cercado Paquito y salsa Mi niño, venga, bendita Enamórate bailando contigo Así, 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 así Mira ahí Enamórate bailando contigo Así es Enamórate bailando No lo pienses No lo pienses Deja que los cuerpos hablen Que bailando No lo pienses No lo pienses No lo pienses Así o sí No lo pienses Enamórate bailando No lo pienses No lo pienses Que todo aquello no existe, señor Que hay recuerdos de aquí El llamado de su amigo Con clase En los caminares El Benito de Bani Un saludo para él Directamente desde Ciudad Presa De aquí Palabra de Benito Aquí tu salsa Juan E Macalé Palabra de Benito Y su hija Abby Champo de Cuerdas Sonido Y Abby Yuzi Para hacer la voz ¿Cómo dice? El de Masadub Palabra de Sequejara En Chicharo Padre Morio El Amido Pintel Si con dedos en coraza ¡Ay! Padre Morio ¿Dónde tú estás solo? Conmigo Y yo en tu figura Pérdida Tu cuerpo va a andar Si sentí un tío acá Los deseos reprimidos Padre Morio Nos campamos chistando Y nos hacemos carazos 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 Los sentidos El Chudo El Mola Chicharón El Amido Pormenor Chompe Gato San Mimsito Para darle papayas El Amor Hace bailando Pino Así es Hace mucho Así es Hace mucho Mi papá Es corta Sí Y ahora te Baila todo por él La pista está lista Y yo con la vista Te invito a que bailes Con llaman sonido Te invito a que bailando contigo Así es Así es Así es Hace mucho Te invito a que bailando contigo Si me llamo el ritmo de mis latinos Te invito a que baila contigo Y lo que es obvio no se explica Si se baila pega ellos Te invito a que bailando contigo Así es Hace mucho Así es Te invito a que baila contigo Para allí Para dejarte en el oído A Cala Sí A Cala Sí A Cala La Francis A Cala A Cala Alza mi compano Puerto Rico Veronesa Veronesa Ale Y no sé que las mujeres A la ruta Y la maldita Y el marido Alza Y el marido Ahí voy Y nos recuerda El robo empezó La salsa ligera Y si no nos tengo madres Aquí donde sea Mi sentido y Sonido en rocas El centro está soleado Y yo y tu figura perdida Bailando Cuarto a cuerpo van a ir Conmigo Los deseos prohibidos Bailando La noche sigue avanzando Porque en los corazones tenemos diferencias Porque en la máxima potencia Y en el club de corazones Chaparro Bailando Bailando Conmigo Bailando Enamórate Bailando Conmigo Así, así Sonido de macho Hermanos que vengan Esa hora te bailo Contigo Así, así, así Así, así A Karen Ah, llegó el día Llegó la hora de bailar con la máquina destructora De gente seguidora Un saludo para las chicas Las máquinas, para el niño Disney Para Jenny, para...